Música Muy buenos días con todos vamos a dar inicio a nuestra reunión número 288 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde nuestra primera gestión y la número 3 de lo que va del año vamos a tomar la lista del caso Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Presente Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana señor Augusto Vega García Presente Superfecto Distrital de Miraflores señor Julio Manrique Sánchez Berenice Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP Jorge Maguiño, el Capitán Marco Bartolo Presente Representante de Vincris Suruno Comandante PNP Rubén Ñañez Castañeda Presente Jefe del Departamento de Turismo Mayor PNP Luciano Mariños González Jefe del Departamento de Tránsito Suruno en representación del Comandante PNP Saúl Luján, el Mayor Jesús Castillo Presente Jefe del Escuela de Emergencias Suruno Comandante PNP Pedro Vargas Chilón Comisario de San Antonio Mayor PNP Persias Pajo Mederos Comisario de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Larcón Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Javier Erker Bosmans Presente Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores Doctor Humberto Ruiz Peralta Representante de las Juntas Vecinales Ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor Jorge Fernando Carreras Arabia Perdón, José Subgerente de Defensa Civil Arquitecta Sara Teresa Santillán Tafur Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales La Policía Nacional Señora María Ormeño Garte Gerente de Desarrollo Humano Doctor Carlos Contreras Ríos Director del Hospital Casimir Ullo En representación del Doctor Javier Borger Cáceres El Doctor Enrique Gutiérrez Directora del UGEL Número 07 Alcorón, señor Alcalde Muy bien Con el quórum reglamentario Tenemos por instalada la sesión de la fecha Me preocupa no ver a los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía Que son elementos de importancia No sé si se han excusado para no estar en la reunión el día de hoy No, al contrario El Doctor Humberto Ruiz había nombrado a su representante de esta Polidad Me confirmó anoche Y coordinación a Juzgado de Paz Doctor, se ha hecho la documentación correspondiente para invitarlo al comité y está esperando su autorización de su ente superior para asistir a estos eventos Entonces estamos en coordinación con el juez de paz Ahí hay que tomar la definición lo más rápido posible porque siempre es una expectativa de tenerlos presentes y si no están nos generan un vacío y eso es un mensaje que no es propio del comité digamos ver espacios que no se ocupan que no están acá queremos que venga la gente que está comprometida los que no están comprometidos por alguna u otra razón no digo que sea el caso pero aquel que no está comprometido que no esté presente que no sea parte del comité porque si no de lo contrario lo que nosotros hacemos se vuelve pues un elemento sin sustento no real y lo que queremos es todo lo contrario acciones concretas y compromiso real de los agentes que son parte de este comité distrital de seguridad ciudadana Muy bien dicho esto vamos a darle el uso de la palabra precisamente a nuestro secretario técnico al señor Augusto Vega García para que nos dé el informe de la semana hoy tenemos también una exposición referida a las estadísticas integradas lo cual es muy valioso y tenemos que contrastar cómo vamos en ese sentido le damos entonces el paso rápidamente a nuestro secretario técnico Gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente con relación a las actividades de la red de voluntariado se está iniciando una campaña de difusión en el sentido de que la ciudadanía se involucre activamente en las actividades que se proyecta desarrollar para ello los voluntarios están desarrollando las siguientes actividades todos los miércoles se desarrolla una actividad de difusión en puntos determinados en el distrito basados en un plan de trabajo reforzaremos e intensificaremos las actividades con los colegios institutos universidades y otros organismos del distrito ello a fin de que sean además de voluntarios los ojos y oídos que nos ayuden a la prevención ciudadana asimismo quiero informar que con relación a la temporada de verano los salvavidas de la municipal de Medaflores a la fecha han rescatado a 8 personas que se encontrarán en peligro de ahogarse en las diferentes playas del distrito felizmente todos el signo BA así mismo seguimos identificando los operativos de basta de engaño con las empleadas del hogar en los malecones presencia de mendigos en la zona orden y control libadores se está interviniendo a los libadores que se encuentran en los parques y malecones y otros con la finalidad de la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito esto en su oportunidad los jefes de áreas en sus exposiciones harán ver los resultados de los mismos eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde aprovecho la oportunidad para reiterar algo que es un pedido continuo constante que la supervisión esté siempre atenta en las distintas áreas aprovecho que están los jefes de área también acá para mí es muy importante que los supervisores estén activos para ver que los serenos estén en sus posiciones que estén digamos atentos que no haya una situación donde se pierda el control y la vigilancia en los espacios que se les han asignado muy bien muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta algún comentario algo que quisieran complementar de lo dicho si no tenemos ninguna intervención vamos a darle el uso de la palabra al representante de la comisaría central de Miraflores adelante capitán señor alcalde buenos días señores miembros del codicec y público general muy buenos días bueno la producción de la comisaría de Miraflores de la semana del 13 de enero al 19 de enero es la siguiente detenidos por fragancia seis personas dentro de estos seis detenidos tenemos una banda de colombianos por hurto agravado infractores a la ley penal tenemos un menor que también ha sido detenido por participar en un hecho de hurto agravado personas requisitoriadas tres personas requisitoriadas vehículo recuperado un vehículo recuperado operativos de alcoholemia con diferentes unidades de PIA tránsito se ha intervenido a cinco personas por peligro común esa es la producción de la semana en la comisaría de Miraflores si nos puede ampliar el tema referido a esta banda que hacía como fue que fueron capturados etc fue capturada el 13 de enero tratando de sacar productos de la tienda Saga Saga Falabella en la cuadra 52 de la Arequipa se intervinieron las personas de Alejandra Rodríguez Gómez 36 años el señor Luis Fernando Moreno Tabárez la señora Milena López Acosta toda nacionalidad colombiana ya pero digamos que cuál era la el tipo de delito o el modus operandi que ellos utilizaban porque cuando cuando escuchamos banda nos da la sensación de que es algo muy grande y encima no quiero con esto digamos tener una apreciación equívoca respecto de algún tipo de nacionalidad o país pero cuando se habla de banda de tal lugar pareciera ser que está más asociada a un tema de narcotráfico cosas por el estilo entonces por favor si nos puede aclarar el tema estas tres personas habían acondicionado una bolsa biónica forrada por papel aluminio para evitar ser las prendas las guardaban dentro de la la bolsa eran tenderos tenderos por eso hurto agravado era internet por hurto agravado ok ok lo cual dentro de la situación negativa no es lo negativo que puede sonar cuando uno explica que es una banda ¿no? claro ok muy bien buen trabajo también en ese sentido y buen trabajo con las otras cosas mencionadas muchas gracias no sé si hay alguna intervención si no tenemos intervenciones al respecto vamos a darle el uso de la palabra al mayor Perciaz Pajo representante de la comisaría de San Antonio señor alcalde buenos días señores miembros de CODICEC y vecinos que nos siguen por Mira TV la comisaría de San Antonio en la semana de 13 al 19 de enero ha realizado bueno viene continúa realizando diferentes operaciones policiales de incumplimiento a la disposición del comando dentro del irrestrito de respeto a los derechos humanos asimismo en coordinación permanente con la jefatura del área 3 se desarrollan los operativos retén motos lineales identificación de personas en obras civiles obteniendo resultados bastante positivos esta semana hemos tenido dos personas requisitoriadas una por peligro común y la otra por este violencia familiar por lesiones asimismo continuamos con reforzar el servicio de seguridad y garantías en los centros comerciales que tenemos en la jurisdicción vale decir centro comercial Aurora centro comercial paso 28 de julio la intersección de Benavides con República de Panamá y establecemos se ha establecido el servicio móvil y de puesto fijo con patrulleros de reciente adquisición en zonas donde están agrupadas diferentes agencias bancarias y casas de cambio así como la continua y permanente visita a los señores cambistas con la finalidad de recomendarles pues que adopten las medidas de seguridad verificando también el código QR que ellos llevan la identificación que le correspondan a ellos para así realizar un servicio o prestarles o que continúen con la prestación del servicio que ellos tienen hacia el ciudadano eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias alguna pregunta que quieran hacerle al mayor o algún comentario de lo expresado no tenemos mayores comentarios yo el otro día apreciaba que había una intervención digamos que se había iniciado y finalizó en un distrito vecino y pasaron algunas unidades del serenazgo del distrito vecino y me parece que también una unidad de la policía era una persecución sin duda hay que siempre estar atentos a esto porque de la apreciación totalmente a priorística pero apreciación al fin y al cabo se veía que no había una coordinación del todo clara entonces me preocupa eso que no exista la coordinación y que además nosotros como distrito por donde están discurriendo las unidades descritas no tuviésemos la información del caso ya lo he conversado con el señor Augusto Vega tenemos que ajustar mucho más ahí las cosas porque finalmente esto no nos generó un impacto como distrito no hubo un problema en el distrito en sí mismo pero no podemos darnos el lujo de no estar debidamente afiatados como servicio de seguridad entonces en ese sentido hay que aprender también de las situaciones circunstanciales casuales o de terceros creo que tenemos ahí que aprender algunas cosas para mejorar todavía en lo que nosotros hemos logrado ayer hablaba con un periodista y le decía que mientras que en el grueso del digamos de la ciudad de la capital la delincuencia común ha aumentado y sigue en aumento y no hay una evidencia clara de una disminución nosotros si tenemos evidencia que vamos a corroborar de repente ahora no se como estamos con las estadísticas pero vamos a corroborar donde vamos si para arriba o para abajo pero el tema es que acá se ha hecho una labor muy seria y muy buena y muy positiva entonces tenemos que continuar no podemos bajar los brazos en el momento que nosotros nos confiemos o bajemos los brazos con relación a la misión que tenemos en cuanto a temas de seguridad ciudadana en ese momento creo que habremos ido en contra del compromiso que tenemos aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana por esa razón es que yo pido que estemos muy atentos y pido que estemos muy atentos en el ámbito de la Policía Nacional en las distintas funciones que cada uno de ustedes como oficiales tiene que estemos atentos en el serenazgo en las distintas áreas jefaturas responsabilidades porque no podemos darnos el lujo de verdad se los digo con sinceridad y lo hemos conversado en más de una oportunidad una sola mancha en una hoja blanca y ya la hoja blanca deja de ser blanca así sea un puntito entonces por favor estamos bien con nuestra estadística estamos bien con nuestro récord estamos bien con lo que estamos haciendo salvo que haya información distinta en las estadísticas pero estamos caminando bien entonces por favor sigamos poniendo la fuerza del caso para seguir caminando adecuadamente como nos corresponde muy bien muchas gracias por la información le vamos a dar ahora el uso de la palabra al comandante Yañez que es el responsable de la Divincry que como todos sabemos es una Divincry compartida pero le vamos a pedir la información relacionada con Miraflores adelante por favor Buen día señor alcalde damas y caballeros del CODICE en lo que respecta al capo funcional de investigación criminal señor alcalde había quedado pendiente información adicional sobre el hurto agravado que sufrió la tienda de celulares en la cuadra 2 de Shell esta semana estuve coordinando estrechamente con mis colegas de la División Especializada de Robos la Central Lima de la Avenida España ya que ellos tienen la investigación sin embargo nosotros estamos vinculados porque es nuestra área de responsabilidad también en cuanto al trabajo técnico científico de nuestros peritos no encontraron huellas aprovechables para poder someterlas al AFIS que es un software que nos permite identificar a los autores del hecho al parecer han utilizado guantes esa es la presunción que se tiene entonces nos queda el camino de utilizar fuentes humanas y desarrollar acciones de inteligencia la investigación criminal es un trabajo de paciencia no es de tan inmediato como a veces queremos que sea es un trabajo de mucha paciencia pero al final estamos por buen camino tenemos información importante que en cualquier momento la voy a mencionar aquí con resultados positivos señor alcalde y seguimos continuando y usted dijo algo cierto también porque mantengo una comunicación constante con los señores comisarios de la jurisdicción para poder tener una capacidad de reacción lo más inmediata posible la delincuencia se mueve muy dinámicamente los datos históricos indican que por ejemplo utilizan vehículos modernos de la marca BMB Audi y esto sin hacer este bueno entonces imagínense tenemos que actuar muy rápidamente poner en ejercicio los planes de operaciones cerco para poder tener efectividad en ese caso y en eso estrecho mi coordinación con los señores comisarios para tener los resultados positivos que espera la comuna de Miraflorina eso es todo por el momento señor alcalde bien alguna pregunta para el señor comandante si no tenemos preguntas solamente una brevísima reflexión en el caso que se ha mencionado que está en materia que es materia de investigación hay cosas bien curiosas no no ha habido presencia de las personas vinculadas a la tienda durante muchas horas después de la ocurrencia de los hechos no funcionaron las cámaras no hay huellas entonces esos elementos habrá que tenerlos en cuenta también porque no sabemos cuál es el móvil o la causa o la razón pero hay que estar atentos a ello y hay que investigar para que sepamos nosotros cómo se ha generado este hecho y qué cosas podemos hacer para adelantarnos a que no se generen más hechos de esa naturaleza en el distrito de acuerdo con eso muy bien vamos a aprovechar también para darle la bienvenida se ha incorporado la doctora Eugenia Lersundi que es la responsable de la segunda fiscalía o la representante de la segunda fiscalía en lo penal de Miraflores hace un rato veíamos que no estaban presentes los miembros de la fiscalía ahora si ya están eso es positivo eso es bueno muy bien tenemos no sé si algún otro oficial quiere hacer uso de la palabra con relación a algún algún tema que quiera informar no sé si en la compañía de bomberos 28 tenemos algo adelante señor comandante Javier Arquín señor alcalde miembro del comité yo quería compartir ese interés yo estoy seguro de todos hace aproximadamente 10 días hemos tenido que sacar fuera de servicio tres unidades que habían excedido las horas de trabajo y kilometraje bastante por encima de los que les tocaba y vengo detrás de las coordinaciones en el comando nacional ya hace tres días director general de operaciones y administración a ver si nos dan servicio a las unidades por lo tanto estamos disminuidos en la capacidad de respuesta solamente con una unidad contra incendios y una ambulancia eso por el lado operativo y luego solamente comentarles que deben estar al tanto hubo una emergencia inusual en Miraflores caso fortuito un accidente en la vía expresa el día martes con prácticamente cuatro heridos y uno de ellos con una amputación traumática de brazo en un despiste de un vehículo a la altura del puente Benavides nada más señor alcalde muy bien muchas gracias las ambulancias están operativas una una de dos una de dos y en el caso nuestro coronel Vega dos de tres seguramente que una peyote no sigue fallando ese peyote es no quiero ser mala fama pero desde que se compró esa ambulancia o esas dos ambulancias y como el tema de la licitación de la ambulancia que había quedado desierta se volvió a convocar regresó el expediente a la gerencia ciudadana con el visto bueno del subgerente Ceresnago después de las observaciones que se habían hecho y con el visto bueno del doctor Caparó ha regresado a logística y está a nivel de logística para lanzar nuevamente el proceso yo le pediría por favor que ponga eso en prioridad porque el uso de las ambulancias es algo muy recurrente en el distrito y los vecinos se sienten atendidos seguros se sienten cómodos de tener esta posibilidad y ahora muchas veces también se echaba mano a las ambulancias de los bomberos pero si se ha caído una de las de las dos que tenían y tenemos una también caída nosotros tenemos menos capacidad obviamente de atención entonces hay que buscar la mayor capacidad la mejor cobertura también una de las cosas que el vecino Miraflorino aplaude y agradece es el servicio no solo de las ambulancias sino el servicio de los paramédicos que hay en las ambulancias es algo realmente muy apreciado y valorado sigamos en esa línea para poderles dar a los vecinos lo que les corresponde o lo que se merecen muy bien no sé si tenemos alguna otra intervención en mesa si no las hay vamos a proceder ya con el tema de la exposición de las estadísticas integradas es muy importante ver cómo estamos cómo vamos y con toda sinceridad saber si hemos mejorado o no respecto a nuestros temas de la delincuencia común adelante señor coronel augusto vea garcía usted tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana creo que la mayoría de nosotros conocemos de qué se trata de estas estadísticas integradas pero veo caras nuevas siempre es bueno mencionarlo e indicar que estas estadísticas integradas es un consolidado de la base de datos estadísticos de la comisaría de Miraflores de San Antonio y la municipalidad de Miraflores por intermedio de la gerencia ciudad ciudadana el serenazgo que involucra al final de un estudio muy minucioso establecer estrategias en base a un mapa del delito al 99.9% estas estadísticas integradas como es con el centro público también ha sido reconocida en diferentes estamentos últimamente creatividad empresarial premió esta buena práctica estadísticas integradas que maneja la municipalidad de Miraflores en coordinación con la policía nacional del Perú la que sigue por favor ahí podemos observar los orígenes de los datos el 70% de las ocurrencias acá estamos hablando de ocurrencias por si acaso hablamos de contravenciones hablamos de faltas y hablamos de delitos son hechos que suceden en el distrito en estos tres estamentos de acuerdo a la magnitud de los mismos el 70% de las ocurrencias son denunciadas en la comisaría de San Antonio y Miraflores el 22% en seguridad ciudadana y el 8% en ambas dependencias la mayor incidencia como pueden apreciar ustedes el 43% sucede en el área 2 el 40% en el área 1 y el 17% en el área 3 la frecuencia y el análisis de los datos de día podemos apreciar que los días sábado es de mayor incidencia con el día viernes pueden apreciar en el cuadro viernes y sábado el 16% de las ocurrencias suceden el fin de semana y si agarramos el rango de jueves a sábado el 46% de los hechos que suceden durante la semana se desarrollan en estos días la que sigue la incidencia o la frecuencia horaria podemos apreciar de que entre las 18 y 21 horas suceden el 24% de los hechos y si analizamos el cuadro el rango de las 15 horas o sea 3 de la tarde a 9 de la noche suceden el 39% de los hechos que suceden en Miraflores es decir las estrategias que aplicamos nosotros es reforzar en este rango y específicamente en el horario de 18 a 21 o 22 horas la presencia policial y la presencia del serenazgo acá podemos ver un cuadro comparativo por áreas esta estadística se integrará como sabemos empezó en el 2012 todo el 2011 tuvimos un trabajo de coordinación de implementación de instrucción y una serie de situaciones más que se consolidaron en diciembre de 2011 y se comenzaron a aplicar estas estadísticas a partir de 2012 entonces cada año que avanza es la meta mucho más alta la responsabilidad es mucho más complicada y difícil de llegar a los objetivos que nos hemos trazado sin embargo bajo el trabajo coordinado entre la policía nacional y el serenazgo venimos cumpliendo a cabalidad con la función asignada acá podemos apreciar en el área 1 en el 2012 hubieron 2.716 hechos vuelvo a reiterar que son contravenciones faltas y delitos en el 2013 1.739 ocurrencias en el 2014 1.369 en el 2015 1.243 y el año pasado 2.016 1.104 hubieron una disminución de 139 hechos que representa una disminución en comparación al año 2015 de menos 11% en el área 2 en el 2012 podemos apreciar que hubieron 2.935 hechos 2013 1.830 el 2014 1.552 el 2015 1.236 y el 2016 1.203 que representa una disminución en comparación al 2015 de menos 33 hechos que representa una disminución porcentual del 3% en el área 3 tenemos en el 2012 870 casos en el 2013 666 en el 2014 584 en el 2015 489 en el 2016 476 a comparación del 2015 al 2016 tenemos menos 13 casos que representa una disminución de los hechos de menos menos 3% el total del 2012 fueron 6.521 casos en el 2013 4.235 en el 2014 3.505 en el 2015 2.968 y en el 2016 2.783 casos que representa una disminución de 181 185 casos en comparación del 2016 a 2015 y que representa de un año para otro del menos 6% vamos a verlos en forma de modalidad de los hechos en el primer rubro hablamos de hechos en local comercial o sea el caso de los tenderos en el 2000 en el caso de los tenderos tenemos una comparación entre el 2016 y el 2015 de menos 133 hechos que representa una disminución del 23% en segunda modalidad hechos transcurridos al interior de locales comerciales que son los hurtos tenemos un comparativo entre el 2016 de 551 con el 2015 556 que representa el menos 5 casos menos y porcentualmente el menos 1% hechos en transcurso en la vía pública estos si son hechos que ocurren en la vía pública en el 2015 tuvimos 1.109 casos y aquí hubo un aumento en el 2016 de 1.261 casos que representa 152 casos más y un aumento del 14% de hechos sucedidos en la vía pública robo de autopartes en el 2015 tuvimos 202 y en el 2016 136 hubo una disminución de menos 66% perdón una 66 casos menos que representa porcentualmente el 33% robo de vehículos en el 2015 tuvimos 202 carros robados en el 2016 121 que representa 81 casos menos y porcentualmente el menos 40% robo de vehículos menores generalmente bicicletas tuvimos en el 2015 137 casos y en el 2016 138 un caso más que representa el 1% más de robo de bicicletas robo de vivienda multifamiliar tuvimos en el 2015 114 casos en el 2016 70 casos que representan una disminución de 44 y porcentualmente el menos 39% y robo de vivienda multifamiliar tuvimos en el 2015 62 casos y en el 2016 53 9 casos menos que representa porcentualmente el menos 15% el total del 2015 son 2.968 casos y en el 2016 2.783 que representa 181 casos menos y porcentualmente el menos 6% entonces entre el 2015 y el 2016 se ha disminuido el 6% de los hechos delictivos de un año para otro si comparamos el 2012 que se inician las estadísticas integradas al 2016 podemos apreciar la diferencia en el primer rubro o sea de tenderos que se ha disminuido del 10% en hechos dentro del local comercial los hurtos al interior de locales comerciales llámese cafeterías cenar bar restaurantes se ha disminuido el 50% hechos en la vía pública se ha disminuido el 65% a comparación del 2012 con el 2016 en robo de autopartes y asesorios de igual manera hay menos 63% disminución de este hecho el robo de vehículos también se ha disminuido en comparativo del 2012 al 2016 en 68% el robo robo de vehículos menores hay un aumento del 28% robo de bicicletas robo de vivienda multifamiliar hay una disminución del 71% y robo de vivienda unifamiliar una disminución del 67% el año 2012 tuvimos 6.521 hechos contravenciones faltas y delitos a comparación del 2016 que fueron de 2.783 representa una disminución del 2012 al 2016 de 3.738 casos que representa una disminución porcentual del 57% bien básicamente en líneas generales estas son las estadísticas integradas en la cual me he permitido explicar el día de hoy y no sé si habrá alguna pregunta para poderla resolver con toda claridad a ver ofrezco el uso de la palabra el señor Carrera acaba de levantar la mano adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días señores miembros del comité señor coronel muy buena su exposición pero he hecho un seguimiento también personal y con algunos vecinos sobre unos puntos que quisiera aclarar podríamos pasar al penúltimo cuadro ahí hechos en el local comercial yo quería aclarar ese tema porque siempre he estado en todas las estadísticas diciendo lo mismo hecho en un local comercial la seguridad ciudadana es a partir de la puerta para afuera nosotros estamos reincidiendo siempre en que los locales comerciales no cuidan internamente y esto afecta un trabajo hermoso solidario de lo que venimos haciendo aquí y lo reflejamos en la ciudad porque porque veo que no baja la estadística y es por ellos no es por nosotros típicamente yo tengo un montón de seguridad camino por las locales comerciales y no se dedican a hacer cualquier otra cosa menos a lo que es un trabajo de inteligencia yo le pido a la policía nacional que tenga una llegada y converse con esos jefes de seguridad para poder bajar conjuntamente el local comercial con nosotros luego otra que vi que fue que que es aún no ha bajado como quisiéramos es porque parece que todo esto es en la situación de fronteras hechos en que no ha bajado mucho hecho en la vía pública esto es en lugares fronterizos coronel donde estaba Barranco Surquillo que veo que su apoyo o su aporte es muy pobre muy poco es por ello que nosotros no podemos estar ahí tenemos que hacer nosotros el trabajo de ellos en pocas palabras entonces si no hay una colaboración de serenazgo sin fronteras habría que reforzar esa parte para poder bajar y estas estadísticas ¿no? mejorarlas es un aporte que he podido apreciar en la en su exposición pero muy buena felicitaciones bien ¿alguna otra intervención? no sé si quiere darle alguna respuesta también al señor Carrera con relación con los hechos al interior del local comercial nosotros hemos venido haciendo una buena campaña y es así que hemos bajado el 23% a comparación del 2015 al 2016 con los establecimientos comerciales el personal va habla conversa da charlas se explica habla orienta y en fin todo un trabajo en el cual si bien es cierto de repente no le dan el interés correspondiente pero venimos haciendo un trabajo muy coordinado con diferentes establecimientos para poder disminuir estos hechos y con relación a los hechos en la vía pública voy a reiterar no solamente son delitos son contravenciones si queremos utilizar esta palabra son faltas y delitos propiamente dicho que suceden en la vía pública ¿no? tenemos un 15 al 16 por ciento de personas intervenidas por estos hechos de delitos llámese raqueteros llámese arrebatadores llámese hay un 15 por ciento de personas detenidas que lógicamente en base a lo que estoy explicando en los números que podemos apreciar también hay una intervención directa de la policía y el serenado en capturas bien alguna otra intervención en mesa si no tenemos otras intervenciones yo quería hacer algunos comentarios veíamos que los días de mayor incidencia son de jueves a sábado y el horario de 3 a 9 se ha movido este este accionar delincuencial o se está manteniendo en el tiempo en esos días y a esa hora el rango que no se mueve para nada es de 6 de la tarde a 9 de la noche 10 de la noche ese es el rango que aparece desde el 2012 al 2016 hubo una época en que comenzaron a fastidiar en la amanecida a partir de las 3 4 de la mañana entonces se hizo una estrategia con la policía y dejaron de de hacer situaciones propias de delincuencia en ese horario 3 de la tarde es parte nomás del rango que hemos tomado como también podemos haber tomado otro rango específico de acuerdo a las exposiciones pero básicamente es entre las 6 de la tarde y 10 de la noche doctor ¿y los días? ¿miércoles? no, no pero digo si es de jueves a sábado ¿nos hemos mantenido en los mismos días o estos han mutado han cambiado? no los días nos estuvieron fastidiando los días martes miércoles en una época posteriormente regresó viernes sábado y se ha mantenido entre el viernes y sábado la mayor incidencia ¿no? bueno entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos más cuidadosos todavía esos días y a esa hora ¿no? es un tema que hay que coordinar con la policía nacional y con todas las jefaturas de las áreas para estar atentos estaba viendo hay una comparación entre el año 2012 y el año 2016 de ocurrencias en general o de delitos en general veíamos que en el año 2012 es 6.521 6.521 versus 2.783 casos en el año 2016 se ve pues evidentemente que hay una gran disminución ahí grosso modo son 4.000 ocurrencias menos sacando el cálculo también de manera gruesa el año 2012 ocurrían 17.8 situaciones o hechos delictivos por día en el año 2016 esto ha bajado a 7.6 por día deberíamos nosotros ver de esos 7.6 cómo hacer para disminuir y que bajemos ese ese rango diario vamos a decirlo así para para controlar lo 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 micro para que después nuestro resultado en lo en lo macro sea mucho más exitoso estábamos viendo que de estos 7.6 casos diarios que se yo la mayor cantidad de esto se da como ya se ha referido en el aumento de los hechos en la vía pública que después le voy a pedir que nos explique en qué consisten y el robo de vehículos menores que también ya se dijo que es por el mayor uso de las bicicletas y las bicicletas que hay en el distrito yo siempre les digo tanto ustedes como algunas otras personas con las que converso es impresionante ver como los estacionamientos de bicicletas están llenos inclusive tengo anécdotas de muchachos que me cuentan que vienen se juntan en los bares de acá de Miraflores vienen con sus bicicletas dejan la bicicleta amarrada y después de haber estado en el bar y haber bebido algunas copas se van en taxi o como puedan irse caminando y al día siguiente después que está un poco mejor dicen que vienen a recoger sus bicicletas entonces esas anécdotas que me han contado que son reales hacen que nosotros tengamos que poner una mejor disposición de cuidado en la calle porque las bicicletas las dejan toda la noche no sé no sé si alguien algún jefe de área me puede dar la certeza de que las bicicletas pasan toda la noche es verdad están toda la noche puestas ahí inclusive hay bicicletas que ya tienen varios días me da la sensación que hay algunas personas que han dejado sus bicicletas por alguna razón ahí se han deshecho de las mismas espero que no sean bicicletas hurtadas y dejadas ahí hay que mirar eso también entonces tenemos estas cosas que son importantes estadísticas del día 7.6 casos por día ¿qué cosa es el tema de los hechos en la vía pública coronel? ¿cómo los puede explicar y por qué estos han aumentado? Doctor con relación a los hechos en la vía pública como reitero y he manifestado involucra situaciones contravenciones personas personas que pueden estar miccionando en la vía pública personas que se encuentran deambulando sin un rumbo conocido que son intervenidas y conducidas a la comisaría para su identificación y poder orientarlos a que no deben estar cometiendo ese tipo de contravenciones son faltas por personas que se ha incrementado en la presencia de distritos de muchos extranjeros indigentes extranjeros que salen de las cárceles y no tienen donde ir no tienen un rumbo conocido y pernotan en los malecones pernotan en diferentes puntos del distrito y en la cual nuestro personal en coordinación con la policía los estamos interviniendo para poderlos identificar lamentablemente en la comisaría de turismo cuando son intervenidos estos señores están impedidos de viajar a su país por situaciones propias de la condición que tienen ellos con la justicia y también la presencia de informales vendedores de golosinas vendedores o que piden propina cuidadores de autos que son intervenidos todo eso ha incrementado las estadísticas y el número que determina en estos momentos de 152 casos más involucra todo este conjunto de personas que de una u otra forma no tienen nada que hacer en el distrito y se dedican a hacer situaciones propias de lo que aprovechan al momento que se les puede presentar de un hecho delincuencial bien hay que ver que estrategia aplicamos ahí hay que pensar para disminuir este este rubro es cierto que lo que podemos ver son cosas que gracias a Dios impactan menos en la vida cotidiana de los ciudadanos pero también impactan sin duda que sí uno de los temas que impacta muchísimo y que es inclusive hasta muy apetecible para los medios de comunicación son los robos a las viviendas he visto que hemos hecho un trabajo muy importante y pongo el ejemplo de las viviendas unifamiliares en el caso del año 2016 estamos viendo que hay una disminución respecto al año 2012 un poco más de la mitad de los robos a viviendas unifamiliares ahora si analizamos esto nos damos cuenta que hay 53 casos en el año eso significa uno por semana entonces también deberíamos verlo micro para ponernos la meta de que no haya ninguno por semana hay que tratar de trabajar para que no haya ninguno por semana porque claro hay una disminución antes había un poco más de dos por semana ahora estamos en uno por semana pero hay que trabajar intensamente en eso la percepción ciudadana con relación a esto es que las cosas han mejorado notablemente como que han mejorado notablemente ahí están los números no es ningún invento la estadística es clara es fría objetiva pero además la percepción también genera una sensación de mejora si nos ponemos la meta de que no debe haber ningún robo es decir tolerancia cero al robo creo que podemos nosotros todavía mostrar mejores resultados hay que hacer ese trabajo con todas las cosas que tenemos obviamente el gran concepto es aunque pueda sonar utópico tolerancia cero a la delincuencia y hay que trabajar en ese sentido muy bien no sé si alguien más tiene algún otro comentario que quisiera realizar muy buen trabajo y muy buena exposición también a todos los miembros del equipo que han hecho la labor de recopilar los datos estas cosas son buenas son positivas pero también nos tienen que llevar al compromiso de seguir trabajando o sea no porque hayamos conseguido cosas de esta naturaleza se acabó el tema y nos vamos todos de vacaciones porque si no ahí la delincuencia se incrementa notablemente de una forma mayor gracias coronel tiene usted la posibilidad de regresar a su sitio hace unos días atrás el día lunes salió una encuesta que nos coloca a Miraflores como la ciudad más moderna de todo Lima y una ciudad además donde ocupamos el segundo lugar de todo Lima como lugar ideal para vivir hay otro distrito que aparece como lugar ideal para vivir por otras consideraciones sin duda pero somos número uno en cuanto a la percepción de modernidad para los ciudadanos de Lima en general eso que quiere decir que cuando alguien ve o alguien siente que somos una ciudad moderna automáticamente la gente quiere visitar la ciudad moderna y llega con mayor afluencia al distrito en los últimos tiempos se ha aumentado la afluencia de personas al distrito y eso me parece bueno me parece positivo o sea Miraflores es una ciudad abierta una ciudad inclusiva de hecho mientras estamos hablando ahora acá tenemos un nuevo boulevard y hay bancas que invitan a que las personas estén ahí y compartan el espacio público o hagan uso del espacio público conforme va pasando el día conforme va mainando el sol la gente llega más todavía y a partir de las 4 o 5 de la tarde es una ebullición de personas impresionante la que tenemos acá y en las noches también hay otro público que viene en las noches y está participando entonces todas estas cosas de hecho nos tienen que llevar a estar más atentos en algo que ha dicho el coronel Bea ocurrencias o hechos en la vía pública que son las pequeñas cositas que terminan si me permiten el símil manchando esa hoja de la cual hablábamos al principio no son grandes cosas son personas que de repente no se comportan al 100% en forma adecuada en las calles pero están generando algunas ocurrencias no es un delito serio grande no pero son las cosas que urbanamente a nosotros nos interesan ponerles el foco controlar y mejorar yo en algún momento decía que hay dos tipos de delitos los delitos grandes vamos a decir así los delitos de bandas los delitos organizados que son el narcotráfico lo que viene en el tema del terrorismo cosas que están relacionadas y los delitos urbanos lo que nosotros vemos acá son cosas fundamentalmente referidas a delitos urbanos porque lo vemos desde la ciudad desde la perspectiva de la ciudad entonces ahí tenemos que enfocarnos y hacer un trabajo mayor dicho ese paso no veo al representante de la policía de turismo entonces yo no sé si es porque es de turismo está haciendo turismo o o no quiere comprometerse pero hay que traerlo acá porque muchas de las cosas también pasan como se ha dicho con extranjeros o personas que vienen y que tienen un comportamiento pues inadecuado porque hay gente que no quiere este espacio necesariamente o que no se sienten involucrados con el espacio entonces hacen uso del espacio sin un cuidado adecuado no digo que todos los turistas sean así por favor no me vayan a malentender pero hay algunos turistas que llegan hacen mal uso del espacio y se van entonces por favor involucremos más activamente a la policía de turismo en estas cosas muy bien algún otro algún otro tema como nos ha ganado el tema de las estadísticas integradas quiero preguntarles a los jefes de área si tienen algún tema de importancia porque si los tres jefes de área van a exponer nos quedamos hasta las 10 y una de las cosas que yo me he comprometido con todos ustedes es saber a qué hora entramos y a qué hora nos vamos porque todos tenemos otras cosas que hacer pongo un ejemplo señor Erken tiene que ir a su oficina ¿no es cierto? y no solo a su oficina de los bomberos sino su trabajo personal porque en el caso de los bomberos los bomberos son voluntarios ¿no? entonces yo aprecio mucho y lo estoy poniendo como ejemplo el esfuerzo que hacen semanalmente los bomberos de venir porque tienen que dejar las obligaciones digamos profesionales y las otras propias del cuerpo para venir acá y así también como ese ejemplo pongo el ejemplo de todos y cada uno de ustedes porque le están poniendo el verdadero corazón a este a este comité distrital de seguridad ciudadana yo sé que no es fácil todos los viernes están viniendo pero ahí están los resultados esto no se hace gratuitamente no es una persona es el equipo y si tenemos un equipo sano el equipo sano gana cuando el equipo no es sano cuando al equipo le faltan piernas cuando al equipo le faltan ganas garra o posibilidades lo más probable es que de repente con la justa se empate ¿no? a los que les gusta el deporte saben a qué me refiero hay que ir adelante hay que salir a ganar siempre y en el caso de la delincuencia tenemos nosotros la obligación de salir a ganar el partido contra la delincuencia muy bien no sé si hay alguna otra reflexión de algún miembro por favor le damos el uso de la palabra al comandante señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana el señor alcalde para felicitarle yo tengo a cargo siete distritos para brindarle seguridad en el escuadrado de emergencia y es el único donde hay esta buena práctica como debería ser porque nos permite enterarnos qué es lo que ocurre cuál es la problemática que hay en el sector y todos apuntamos a lo mismo un caso palpable ha sido el que hubo el asalto a San Borja que donde personal senado ha tenido la intervención con tiempo para poder comunicar coordinar y no sucedió resultado nos avisaron con mucho tiempo después ya no permitió hacer plan cerco y esos delincuentes pasaron por acá entonces ponen en riesgo sería bueno también una práctica con los diferentes distritos colindantes con Miraflores para todos hablar el mismo idioma muy bien gracias comandante Vargas el tema es el siguiente se supone que deberíamos hablar el mismo idioma porque todos tenemos radios tetra todos estamos interconectados pero cuál es el problema el problema es no sólo tener los elementos adecuados sino saberlos usar imagínense que yo soy operador de cámaras y me quedo dormido tengo excelentes cámaras y cosas pero me quedo dormido y no veo una ocurrencia o no me no me alertan y yo no y radio o falta algo en ese eslabón o mejor dicho en esa cadena falta alguno de los eslabones y entonces ahí se cae toda la coordinación todos los planes cerco y todas las cosas que pueden ser exitosas por eso que yo le agradezco por la por la felicitación pero creo que tenemos que felicitarnos todos porque es el compromiso de todos y poner lo mejor de nosotros porque el buen resultado suyo va a ser un resultado que va a hablar muy bien no sólo de su de su escuadrón de su división sino de la policía nacional el buen trabajo de cualquier miembro que hay acá habla bien del comité y así y entonces se va recuperando esa confianza en las autoridades para lo que es la lucha contra la delincuencia hay muchísima desazón en la gente cuando uno hace entrevistas o ve estadísticas de encuestas la gente está realmente con una suerte de anomia con relación a lo que sucede en nuestra en nuestro entorno porque sienten que no hay resultados entonces tenemos que trabajar para los resultados nosotros el año pasado hemos tenido muy buenos reconocimientos que son muestras como quien se hace un análisis de sangre pone el brazo uno le sacan la sangre y dice está bien usted colesterol no tiene problemas con los triglicéridos están bien tal o cual cosa en buena hora hay una buena media sabemos que estamos sanos pero hay que seguir sanos y hay que seguir siendo sanos y además teniendo resultados entonces yo agradezco esa manifestación porque es también tácitamente una renovación del compromiso y de buscar que las cosas traigan resultados positivos para eso que tenemos que hacer simple y llanamente querer esta buena práctica tener el compromiso el seguimiento y el resultado ¿no? porque claro si yo me esfuerzo quiero hago pero mis resultados no son buenos hay que buscar también donde estamos fallando porque como seres humanos podemos fallar pero hay que ajustar las cosas que tengamos que ajustar y seguir incidiendo en las cosas buenas que ya hemos logrado muy bien no los quiero yo aburrir esta mañana más bien quiero reiterar mi agradecimiento y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias a todos por su compromiso y su participación gracias